hola qué tal excelente día yo soy julio tapia de recetas para tu negocio y te invito a que te quedes conmigo a ver esta próxima receta sé que te agradará y pues te puede ser de mucha utilidad ya sea para tu negocio o para tu vida diaria espero que puedas dejar tus comentarios para así con ellos saber qué dudas tienes o si te puedo ayudar en alguna otra cosa adelante también me puedes dejar la receta que quieras que yo grabe y veré en qué cupo la hago gracias hola qué tal amigos excelente tarde posible extraigo un frappe o como muchos conocen un frappuccino y otros lo conocen como beso de ángel no sé cómo lo conozcan ustedes es con un boli como pueden ver aquí una congelada este sabor rompope y aquí le vamos a agregar unos 200 mililitros de leche aproximadamente ustedes eligen las cantidades adecuadas para ver de qué tamaño lo van a vender su costo y demás vamos a moler con nuestro batidor aquí ya se deshizo pero hay que batir un poquito bueno ahí ya la tenemos batir a ustedes pueden congelar la leche que le van a agregar para que quede un poquito más consistente ok ahorita aquí lo que yo voy a hacer es agregarle un poquito de caramelo a nuestro a nuestro vaso así tenemos una leche condensado vamos a a destaparla también vamos a agregar una boca así como ustedes pueden ver aquí quise voltearla a ver si se puede ver un poquito mejor ok aquí ya agregamos lo que es nuestra nuestra lechera como ustedes pudieron ver aquí vamos a poner nuestra mezcla que es prácticamente un helado líquido y vamos a ponerle unos bombones así cuatro como les digo ustedes pueden congelar la leche para que sea un poco más más líquido todo ok ahorita se alcanza a ver así desde arriba aquí se alcanza a ver el el caramelo yo le voy a poner de estos de chocolate le voy a quebrar así nada más para para mezclarlos para que esto sea una combinación de 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 sabores ahora tengo unas galletitas de estas de nieve voy a ponerle una aquí otra así como que me tiras nada más así y así ok y por último uno de estos completos así espero se pueda apreciar bien bueno amigos pues ahora ya nada más vamos a introducir así un poquito y aquí les digo ustedes pueden elegir la leche ya más congelada y les va a dar otro sabor y otra textura bueno amigos pues aquí quedó esta es nuestra malteada que les comenté con nuestros bombones y todo lo que tiene vamos a probarla está excelente ok pues aquí vamos agarrando una galletita espero te haya gustado este vídeo espero me dejes tus comentarios déjame también las críticas porque son buenas para el canal y espero la prepares para tu negocio porque realmente vale la pena vean qué delicioso excelente sabor que pasan una excelente tarde aquí está el popote de chocolate 1 de alitro por lo menos 40 pesos 1 de alitro por lo menos 40 pesos pasen una excelente tarde vean esta es la deliciosidad que acabamos de preparar ok 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 ok